Recuerda que aunque te vayas no eres libre No salta nuestro pasado en algún papel No te olvidarás tan fácilmente Antes de irte piénsalo bien Me tienes en un puño al corazón No sé si tengo yo la culpa o la razón Lo que sé es que te quiero, que te quiero ¿Qué más puedo ofrecerte para retenerte? ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso de su edad ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Y seguimos echándole ganas a el pubis Para que todos sepan a quién tú perteneces Con sangre de mis venas te marcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todos respetable distancia Porque mi pobre alma se ve por ese deseo Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueño no me importa más nada Tenerme solo mía, mi propiedad privada Tenerme solo mía, mi propiedad privada Un leve de agua fresca, borralito y tacanero Antes que amanezca ella está bajo el sombrero A la luz coqueta de una especia valladera Y el sembrador se va, borrar la vereda Y el sembrador se va, la lluvia espera Cantan las alojas y el caballo alegra el paso Cantan las alojas musicalizando el beso Es un beso diario, beso de hombres, sol y tierra Que en un churco café, su maíz encierra Saludos a los de la ratonera Y el placer, y su amor empieza Y esos que se presumen Que son los reyes de la comunicación Andan de casa en casa, cuentan las cosas y hasta le echan su pilón Esos que se levantan y tempranito nada más a fastidiar Pierden todo ese tiempo que deberían emplear nomás en trabajar Que la pobre Lupe ya no tiene lana, se la gastó en chupe, su viejo Manuel El compadre Pepe es un coscolino, que por ahí lo vieron con otra mujer La verdad es que cansado estoy del píjate, 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 no puede ser Ya no quiero ir nunca jamás, el píjate, 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 creo que un día de esto voy a enloquecer Agustinante DJ, 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 Melena DJ, DJ, DJ Ve ein Vean 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 Ventele fuego a comer, y pese bien las tortillas No me los muestran mal, se los das a las gallinas Y esta es la vida del rancho, que vida en contradictoria Pero a mi compadre Pancho, le parece que es la gloria Y esta es la vida del rancho, que vida en contradictoria Pero a mi compadre Pancho, le parece que es la gloria Mientras mi caballo quieto, y escucha lo que te digo Y aunque yo te ponga el pelo, pero es mi mejor amigo Echales más a los pollos, y ordeño también las vacas Que no las miremos todas, porque ahorita están muy placas Y esta es la vida del rancho, que vida en contradictoria Pero a mi compadre Pancho, le parece que es la gloria Y esta es la vida del rancho, que vida en contradictoria Pero a mi compadre Pancho, le parece que es la gloria Yo vendo los ojos negros, quien me los quiere comprar Los vendo por embuste, porque me he pagado mal Yo vendo unos ojos negros, quien me los quiere comprar Los vendo por embuste, porque me he pagado mal Cada vez que tengo penas, voy a la milla del mar Apriéntale a las olas, si han visto a mi amor pasar Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor ¡Eso! ¡Eso, Mario! ¡Así se baila! Mezcla directa, Agus DJ Víctor Gavilán Yo quiero saber, pequeña mía, cuando me quieres Yo quiero saber si eres sincera cuando me besas Con este rico sabor de boca que tú me dejas Yo quiero saber que tú eres mía y que no te alejas Yo quiero saber que tan profundo es tu sentimiento Que si estoy lejos regresas al cielo que yo regrese Ven por mi parte de este cariño que tengo que hacer Solo me falta saber que tengo yo tu querer Y que eres mía, y que eres mía como mujer Ándale, pequeña mía, demuéstrame que me quieres Lléname todo mi cuerpo con tus caricias y tus placeres Ándale, pequeña mía, demuéstrame que me quieres Lléname todo mi cuerpo con tus caricias y tus placeres Un saludo para mis capés, armas, quili-quili de la ratonera En un pueblo de bombón, el sheriff de chocolate Cargaba su pistolón, con balas de cacahuate La casa en donde encerraba, a los dulces pandilleros Era de ricas galletas, con rejas de caramelo En una fiesta de chiquis, el sheriff provocado Por un paleto blandote, que a todos había insultado Y el sheriff de chocolate, no mató tantos insultos Y le dio cacahuadazos, que el bebé no daba gusto Y el sheriff de chocolate, recibió muchos aplausos De los chicles e invitados, que olvidaron pronto el susto En un pueblo de bombón, este todo ya sucedió En un pueblo de bombón, por eso la canto yo Tengo en mi rancho cuatro caballos que traen de cabeza dos Son cuatro potos desenfrenados, que no dan escapatoria Pero allá vivo el diablo Se desapareció, disfrazado de yegua Con pelo adrigueñao Ojos color de mar, trapo tranca cerrera Y mi esclavo el querer Patas no vuelvo a ver, se me encuentran celosos Y ya sin acceder Juega con todos pues, corre como demonio Y hoy mi rocío manchado Olvida su corral, se le fue lo calmado Y cambió mi alazán No se le escapa más, con las yeguas de al lado Y el negozaba ya Ya no reviste el sol, intentando tocarlo Y mi ponía salina Al vecina negra, se le fue lo equipado Diablo de coplanca Cuatro caballos, se están locos con tu estampa Cuatro caballos, parecen por tu causa Caricaturas de amor Cargué mi cuatro broncos En un viejo carretón Cargué con mi tambor Dijo que tengo yo Y vi que a mi amigo Lupe Con su bajo y con su voz Y salimos por la noche Entonando esta canción Corre que corre mi caballito Cota que trota sin descansar Corre corriendo la veredita Una parte nos va a llevar Corre que corre mi caballito Cota que trota sin descansar A mi cotrillo para andar Y me quiero una parte nos va a llevar Ya que andábamos del chote En el viejo carretón Encontramos a Javier Con Quizarra y Bigotón Le dijimos que se unieran Con el bajo y mi tambor Y seguimos el camino Entonando esta canción Corre que corre mi caballito Cota que trota sin descansar Corre corriendo la veredita Que alguna parte nos va a llevar Corre que corre mi caballito Cota que trota sin descansar Corre que corre mi caballito Que alguna parte nos va a llevar Ya un niño Maestra Es para usted DJ Yagos Es para Melena me encanta Hay mis amigos Que creen que pasó La maestra de la escuela Que en la clase se cayó Hubieran visto el coraje que me dio Andaba que echaba chispas y a todos nos castigó A ver Javiercito, usted que me vio Solamente en los zapatos estaba volteado y ni tiempo me dio Se me va una semana del salón Y a ver si cuando regrese puedo tener más atención A ver José Luis, usted que me vio Nada más los chamurritos estaban agachados cuando sucedió Se me va dos semanas del salón Y a ver si cuando regrese puedo tener más atención ¡Qué bárbaro! La maestra puterina Hay mis amigos que creen que pasó La maestra de la escuela en la clase se cayó Hubieran visto el coraje que le dio Andaba que echaba chispas y a todos nos castigó A ver Ramíritu, usted que me vio Ese hermoso par de piernas, linda maestra que Dios le dio Se me va una salestero del salón Y a ver si cuando regrese se le quita el cristal José Guadalupe, usted que me vio Se la voy a poner más y mejor castigo me lo pongo yo Aquí nos veremos Será yo que entra Será mi castigo Querida maestra No me pregunte lo que yo le vi Estaba de frente y no me lo perdí Y aquí nos veremos Será yo que entra Será mi castigo Querida maestra No me pregunte lo que yo le vi Estaba de frente y no me lo perdí